No hay reconocimientos para inexpertos en materias empíricas Del rap solo espero mejorar para alcanzar paz interior entre mis líricas Mientras tanto en el mundo los raperos se retractan De tener mucho se jactan y hasta con el diablo pactan Pero no infartan y tampoco impactan la mentalidad de un soldado Vivo para fortalecer el pilar que me ha tocado No para debilitarlo, tirarlo a un lado Represento y cuando lo digo es real ¿Acaso hay que moverse en Colombia por cada festival? No soy un rival pero hip hop también es competición y alarde Y el mensaje del visaje es que cuando toco el papel con mi lápiz arde ¿Acaso hay que moverse en Colombia por cada festival? ¿Acaso hay que moverse en Colombia por cada festival? Gracias.